El quinto panteón Marca del Orgullo, Piedra de Chamán, Fuerza Irrompible y Atrapa Almas Nada, hace un par de días que no juego De hecho, desde la última vez que salió el último video que hice este panteón No volví a jugar, así que vamos a ver qué onda Quiero grabar otras cositas también, pero dije Tengo que grabar los colonics, quiero volver a intentarlo Una parte de mí digo, tengo que hacer el panteón Pero otra parte es como, bueno, vamos a intentarlo Porque si no lo intentás, no lo vas a lograr Es así de sencillo La práctica hace el maestro y todo eso Bueno, la práctica también hace que te golpees un par de veces contra los mosquitos Hablando de mosquitos, hoy hace un calor horrendo En cualquier momento empiezan a aparecer estos bichos Que salen del mismo averno Odio con mi corazón a los mosquitos Por suerte El calor que está haciendo en Buenos Aires en este momento es insoportable Pero, por lo menos, no me crucé con mosquitos Por suerte yo vivo en un segundo piso Entonces, tengo entendido que no son tan prominentes en las alturas Que son un poco menos Menos comunes, digamos Si bien no es que vivo tan alto Tengo entendido que no son de aparecer Pero esta pelea está llevando mucho más de lo que esperaba Justo cuando estoy diciendo que odio a los mosquitos Bueno, listo Dicho y hecho, se terminó Pero por suerte todavía no vi mosquitos Igual que haya este calor A fines de noviembre O sea, ni siquiera estamos en diciembre Nada Estoy indignado Hoy fui a Capital además A comprar algo para Cami Porque no le regalé nada para el cumpleaños Pero no le regalé nada por alguna causa Le compré algo Pero lo encargué Y tenía que llegar Y no llegó a tiempo Entonces hoy lo fui a buscar No voy a decir que es en el caso hipotético Que Cami vea este video Pero sí, capaz En alguna de las Las pausas Les muestre algo que yo me compré Porque no podía ser de otra manera Ya que estoy Es como Mmm, qué lindo esto Y te buscas algo para vos mismo Perdón Colgando, hablando No le Me olvidé de cargar El aguijón Vamos a hacer esto Igual esta pelea es fácil El problema es la otra Vamos a hacer esto Así ya lo tenemos completo Y listo Tuki, 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 tuki ¿Cómo es? Así que me compré algo más Para mí Pero principalmente Fui a buscar el regalo de ella A Capital Y salí a las Casi dos de la tarde O sea, plena Pleno calor Pero no quería volver Muy tarde a casa Porque tenía que subir Un par de videos Y tampoco Tampoco quería arriesgarme A que no esté abierto el local Si bien busqué el horario Viste Dije, bueno Vamos a ir a un horario Más o menos decente Si salía a las 4 Más o menos Cuando empiezo A aflojar un poco La temperatura No hubiera llegado Así que Me fui Estaba en el tren Encima tuve que tomarme Dos trenes Después me tuve que tomar Un subte Que es el peor subte de Buenos Aires Me parece Que es el que más he tomado En mi vida El subte B Pero me parece que es el peor Especialmente en verano Y bueno Nada Así que Básicamente Casi Casi F F por Pablo De deshidratación Cometí el error De no llevar un agua Por lo menos Pero también hay una realidad Y es que el agua Fresca Es imposible De sostenerse Más de 20 minutos Así que bueno Nada No les voy a decir Que le compré a Cami Todavía Porque Bueno Nada Cuando ella vea su regalo Que eso debería ser el jueves Y bueno Hornet No me estabas pegando Así que Ahí te pasa Por gila Así que Hasta los videos Del jueves Viernes Muy probablemente No esté Mencionado El regalo Es algo Es algo que me gustó Mucho Lo vi Y dije Esto puede ser Para ella Y además Tiene una conexión Con lo que ella Me regaló A mí Voy a dar esa pista En mi propio Cumpleaños Que me regaló Una remera Muy linda Así que No voy a decir Qué es Ni cuál es La relación Bueno Esta es la peor Forma de encargar Esta pelea Simplemente Para que Simplemente Para que conste Que soy consciente De que estoy Encarando mal Ese conflicto Conflicto Es una gran palabra Es mucho mejor Que la palabra Pelear Vamos a hacer esto Así lo sacamos Y le podemos Encajar un par de golpes Lo ideal es que Lo hubiera pegado Con el hechizo Así le hacíamos Un poco más De daño Pero bueno Y compré Otras cositas De hecho Compré algo Para un amigo También Ya que estaba Lo vi Y dije Esto puede ser Para él Pero no voy a decir Tampoco qué es Después lo voy a mostrar Tuki Listo ¿Ya estamos? Ah bueno Perdón Creí haber escuchado algo Así que Bueno Nada Fue un día Que no pude grabar mucho Encima Cami Estuvo en casa Hasta hoy A las Pero se tenía que ir A trabajar Así que nos levantamos Muy 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 temprano Literalmente Me desperté a las 4 De la mañana Así que cuando La fui La acompañé A tomar el tren Y después Eh Nada Después me volví a dormir Y me terminé levantando Tipo 10 y media Y lo saqué a Lobo Que el muchacho No había Salido Bueno Me están pegando Más de lo que me gustaría Golpes idiotas Igual O sea Siento que estoy jugando bien Pero Supongo que De estar hablando Estoy un poco desconcentrado Así que bueno Lo saqué a él Pobrecito Con el calor que hace Pero Fuimos por la plaza Que hay un poquito De sombra Para que No se sufra tanto Y además Él siempre contento De salir ¿No? El tema es este El perro siempre está Contento De ir a la plaza Y de ver un poco De verde Y ver un arbolito Y oler Donde mearon otros Y ese tipo de cosas Bueno Ahora Ahora después de esto Les puedo mostrar Lo que me compré Porque estoy muy contento De lo que me compré Es algo Muy Yo Si siguen el canal Es algo muy yo Pero no importa O eso Bueno Si los pega Si les pega Si les pega El chabón Antes de que termine De cargar No le va a hacer El doble de daño Vamos a aprovechar esto Para curarnos Si hacen esto Pueden juntar Mucha alma Porque pueden Golpear a los dos Y les da el doble De alma Así que Ténganlo en cuenta Si quieren Juntar Para curarse Bueno Eso Mirá Le hice un Un parry En el medio También quiero grabar Otras cosas Estoy Ayer salió Un solo video Hoy ya van a salir Dos Por suerte Pero Pues Ahí me moví mal Yo Pero Ayer salió uno Porque bueno No llegué Y la verdad es que El domingo fui A lo de Mis viejos Y Me gustó haber estado Ahí Tranga Disfrutando de la tarde Más con el calor Que hacía Al lado de la pileta No me metí Pero Pero bueno Nada Disfrutando igual La tarde En familia Y No me preocupé mucho Por grabar Dije bueno Vamos a grabar Como para el lunes De hecho Hoy es lunes La La convencí a Cami De grabar Así que Si no vieron ayer Salió un video Que grabé con ella El Ship of Fools Es un juego Que yo tenía muchas ganas De esperar De jugar De esperar Lo estaba esperando Ella también Lo habíamos probado En su momento Y nos había gustado mucho Miren Les voy a mostrar Les voy a mostrar Lo que me compré Es algo muy sencillo Pero Esto no tiene nada Que ver con Con Hollow Knight Pero me compré El tomo número uno De La parte número uno De Jojo Que está todo en japonés Porque Problemitas Y lo mismo Tomo número uno De la parte número seis Que también está en japonés Pero que además Viene con esta bandita elástica Que tiene un poquito De Jojo Lion Y no sé Queda muy bonito La edición es muy bonita También No es como las ediciones Que se consiguen Acá Listo Habiendo hecho El obligatorio Jojo Moment Vamos a seguir Con el panteón Número cinco ¿No Lobito? Lobito me mira Con cara de Estoy de toda la pandemia Con tema Me confundí Con tema Jojo Y bueno Un poco por eso Es que me gustó tanto Supongo el El Producto Porque me acompañó A lo largo de Un momento Medio difícil Al igual que Jojo Al igual que Lobo Digo Si lo hubiera adoptado A Lobo Post 2020 Probablemente Tuviera Tendría algún nombre Relacionado Mista Puede ser muy bueno Jonathan Danny En referencia Al perro de Jonathan No hubiera sido Mala idea Después ¿Qué otro? No hay Los perros en Jojo No la pasan muy bien Así que capaz Hubiera sido Mal augurio Pero No importa Un nombre así Hubiera estado Hubiera estado Bueno Dio Sería muy adeciso Que el perro se llame Dio Kira Bueno nada Básicamente Me gusta mucho Y nada Los vi ahí Y O sea Me quedé en el local Donde Fui a buscar lo de Kami Y lo de mi novia Y Lo vi Y dije ¿Qué es esto? Y los chusmié Y el hecho de que estén en japonés Me copó un poco Además Son tomos que no tengo en castellano de movida Solo tengo uno en castellano Igual El número uno De la De la parte tres Que lo compré De media forma simbólica Porque yo Vi todo Jojo Y después Empecé a leer el manga Cuando todavía no estaba animada la parte seis Porque quedé muy manija Y dije Bueno Quiero Hasta que esto se anime Va a pasar Un toque No me equivoqué Al final Eh Así que Apenas terminé de ver La parte cinco Me puse a Me puse a leerlo Me leí la parte seis Y la parte Eso Y la parte siete Bueno Y después la ocho Quedé Dejé colgado Demonic Heartbreak Que es un Fan Manga Con la autorización De Araki Pero un fan Manga Al fin y al cabo Así que Después lo tengo que seguir leyendo Lo que pasa es que en el medio Me copé con Berserk Y también ahora estoy medio colgando Berserk No lo estoy leyendo tan fluidamente Como al comienzo Un poco me gusta Primero porque estaba terminando la cursada Y era como medio difícil Prestar la atención A algo como Berserk Que Ya de por si te demanda un poco Ahí estamos Vamos a curarnos Le tanqueé todos los golpes Pero Si es tonto y funciona No es tonto Como siempre digo Bueno Esta pelea no debería ser tan difícil Y de paso Vamos a Deberíamos poder curarnos Aunque sea Una o dos máscaras En el momento en el que hacen la reverencia Así que vamos a aprovechar ¿De qué estaba hablando? Perdón A medida que las peleas Empiezan a complicar Voy a dejar de hablar tanto Por simplemente Una cuestión de que voy a estar Más concentrado Espero que sepan entender Bueno Llegamos a curarnos todos No practiqué Contra el Absolute Radiance En mi tiempo libre Me dediqué a perder Un par de partidas de Overwatch Y perder la conexión En otras Así que Bueno Siempre me olvido que Ese skill Por más fuerte que sea No te da invulnerabilidad Mientras que El otro sí En una hice una diagonal Peligrosísima Ay mirá Pensé que No es difícil esta pelea Pero Al principio Es más difícil Es más fácil De lo que parece Pero lo que sí A mí no me gusta mucho Porque es como que Te rompe Bueno Se ve que se me había caído Internet Te rompe un poco La lógica De la pelea inicial Que la hace tan rítmica Me parece que Esta es como que Tiene su propio No sé Cuando están las tres Es como que Se rompe un poco Esa dinámica De ritmo Que para mí Tiene tanto Tan presente La primer pelea No es tanto Una coreografía Sino más Un Suerte ¿Qué pasa? Luego se estira Pero bueno Me parece que Es un buen cambio Me parece que es el cambio Obvio Que cualquiera hubiera pensado En decir Bueno ¿Qué le puedo hacer A las mantis Para que sea una pelea Más difícil? Y bueno Que peleen las tres De hecho Hay un mod En que la pelea Es También Están todos los mantis lords Eso incluido El El Traitor Y es Esa pelea No Los mods Nunca me puse Con los mods De De Hollow Porque Básicamente Están ahí Para hacer el juego Extremadamente más difícil Y ya es un juego complicado Entonces Me parece que no tiene Mucho propósito Hacer algo así Como para qué Me la voy a Para qué No me gusta Sufrir Innecesariamente Dicho esto Me gustan los juegos Complicados ¿No? Pero Entiendo la ironía De ese comentario Dicho de mi parte Pero No sé Hacerlo imposible Es como que algo Que no me gusta De hecho Estoy en el subreddit Del Del Celeste Y es como que Siempre veo gente No Saqué el goldenberry De este X mod Y vos ves el mapa Y decís Che amigo ¿Cómo Lo pasaste en primer lugar? Tipo La primera vez Y además Usan técnicas Complicadísimas De speedrun Como que Es todo A veces No me da la cara Para La cabeza Para entender Del todo Lo que están haciendo Y los chabones Lo pasan Como si nada Como si fuera No sé Como si fuera Una carne bien cocida Y pasa como una manteca No estuvo del todo bien La analogía Puedo encontrar mejores Pero bueno Es lo primero Que se me ocurrió A veces es así A veces uno Hace comentarios Que están buenos Contenidos Que están un poco mejor Y a veces me parece que Es un poco Lo que sale En el momento De hecho En el primer video De esto Que hice del panteón Número 5 Me di cuenta Lo vi un poco Yo estuve muy callado Porque estaba muy Como me tengo que concentrar Esto va a ser difícil Es que por lo menos Vengo hablando Medio a full Eso me copa No quiere decir Que la esté pasando Que lo esté resolviendo Mucho más fácil Inclusive capaz Me va a pegar Y todo Y todo Pero Todavía Eso está por verse Vale Mirá Podría Me parece que Cuando está tirado Por lo menos Un Un aguijón onírico Es posible Encajarle Esta pelea Me parece Una de las mejores Peleas del juego Posta El hecho De que Este Como la La pista Visual Del colorcito Del pincel Sobre que ataque Va a ser Si bien está El movimiento Y uno también Lo va aprendiendo Con el tiempo Eso Me parece Total Total No llevan No llevan mucho Tiempo Pero dije Primero que Por cuestiones De tiempo Dije Prefiero grabar Otras cosas Y por el otro Dije Yo ya pasé El panteón Una vez Sin Digo Con El Life Flat Entonces digo Capaz pudo hacer Un intento O intentar Pasarlo Sin eso Total En el capítulo Anterior Llegamos a Absolute Radiance O sea No es que Estuvimos muy lejos De lograrlo Y dije Bueno Saben que Capaz no tengo La necesidad No lo voy a hacer Con víngulos Un poco Por lo que estaba Hablando recién De complicarme La existencia Al Pepe Vení Dejame Pero 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 dije Bueno Me pongo Una pequeña Prueba Ya lo pasé Una vez De una determinada Manera Un poquito Lo puedo subir La dificultad Los vínculos No Y además Después de esto No creo Que lo vuelva A pasar Al panteón Porque ya Voy a querer Jugar otras cosas Y voy a querer Jugar Silson Y Silson Va a tener Sus propios Desafíos Sus propias Pruebas Sus propios Problemas Así que Voy a tener Que Voy a tener Que lidiar Con eso También Vení Ahí está Vamos a aprovechar A curarnos Que estamos Nos pegó Un poco Además me parece Que si le pegamos Cuando queda tonto Se manda Para arriba De una Ahí le logré Golpear Para arriba Bueno Fue más fácil De lo que esperaba Me hizo dos golpes Me siento un poco Avergonzado Pero bueno Es lo que hay Esto no es Un no hit Eso si sería Eso si sería Complicar Será Recuerden 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 No tiene mucho Chiste Pegarle Al caballero Al god Tamer Propiamente Más que Te cajo Un golpe Te cajo un golpe Más Y me voy Green Ahora vamos a hacerle La reverencia Maestro de la compañía Me imagino que compañía Se refiere tipo al circo Como No quiero decir La palabra Empresa Pero me parece que va por ahí El uso de la palabra compañía En el título O a los circos se les dice compañía O algo así Bueno No importa Dato Dato de color Ahora Esto es lunes El miércoles Vamos a esperar El próximo partido De la selección Yo no soy Mucho del fútbol Pero primero estoy muy enganchado Con el prode Estoy en varios torneos Estoy en dos grupos Digamos Jugando al prode Y en los dos Voy primero Que no lo puedo creer Ah mirá Lo hice Lo hice Parry Bueno Salió re bien igual Pero Primero que En los dos voy primero No lo puedo creer Y Segundo Que se yo Lo estoy viendo Este mundial Un poco distinto No digo que estoy Enganchado con los partidos Y viéndolo Pero si estoy siguiendo Más los resultados De lo que De lo que haría Normalmente Y la verdad Es una sensación Como Antes era como El fútbol es el opio De los pueblos Cuando era adolescente Y era un poco más Idiota Hay que hacerse autocríticas Cada tanto Esa es la mía Ahora estoy como el más Bueno La gente que quiero La hace feliz O la pone muy triste Pero si cuando la pone muy triste Hay que Acompañar No ponerse No Pero vos Porque ves ese Deporte de monitos Son Veintiún tipo Trae una pelota Veintidós Bueno En realidad veinte Porque el arquero No necesariamente Está otra de la pelota Pero no importa Ustedes entendieron Lo que quise decir Pero Últimamente Estoy como más Mundial Vamos Argentina Y Y además De vuelta Mucha gente que yo quiero Está como muy pendiente Y Me costó un poco Entender esas cosas Pero Estoy contento De haberlo entendido Eventualmente Y de poder decir Bueno Saben que Miro los partidos Le dedico un poco más Acompaño el ritual Un poco Acá yo me puedo Meter Si Porque como En la arena de Humu Recibís daño igual Con Con el ácido Yo digo Capaz acá también Te hace daño Si me golpeaba Una máscara No me iba No iba a pasar nada Así que dije Bueno Vamos a probar Simplemente para sacarme La duda Por la ciencia Bueno Eso fue rápido No sé cuántos golpes Le metí Creo que le metí 6 golpes Y 2 hechizos O 8 golpes Por o no Quise Quise Seguir tirando hechizos Pero Se me quedé Me quedé sin Sin alma ¿Cómo es? Un amigo me preguntó ¿Y pero por qué Te los compraste En En japonés Si no lo vas a poder leer O sea No es que Estudiaste en japonés Te digo Primero que me pareció Como algo más De colección Y segundo Que los tomos De Jojo Que mostré recién Y segundo Que ¿Cómo se llama? Ya lo leí O ya lo vi De cualquier manera Ya tengo el contenido Medio en mi cabeza Entonces como que No necesito Releer el texto Si bien hubiera sido lindo Como que Y pregunté por un artbook Que me interesa De Jojo Pero me dijo Está medio agotado Te lo puedo conseguir De casualidad Pero Te va a salir mucho más De lo que normalmente sale Me gustó la honestidad del tipo Me dice Cuando hay stock Te sale tanto Y cuando no está en stock Te puede llegar a salir X Y era como Ah no Está bien Había como una diferencia De 25 mil pesos Así que dije Bueno ¿Sabés qué? Voy a esperar que esté en stock Bueno Me imaginé que eso iba a pasar Porque Me confié Me gusta el El golpe Medio Flotante Cuando Cuando le pegas Por arriba Y le haces A ver Viene una por acá Tuki 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 Esa Cuando es así Le puede Ah mira Me confundí A veces Me ha salido Golpearle dos veces Me va a tocar No No Eso O sea Utilizar a las Dos medusas Que salen Para pegarle Medio Ahí Ahí es lo que hice Pero utilicé Un hechizo Así que Ah ya veo que Lo hice Y dije ¿Para qué estoy Haciendo eso? Me va a golpear Por suerte no me pegó Así que nada Espero que les estén gustando Espero que les haya gustado La serie de Hollow Knight Si bien todavía no terminó Todavía tengo un par de cosas Para hacer Espero que La hayan disfrutado Hasta acá Y que Les estén gustando Mis intentos En el Panteón La verdad Es algo que Disfruto mucho Pensé que Lo iba a sufrir Mucho más Y nada que ver Y nada que ver Así que Yo Más que contento De seguir Dándole Claramente No hay mucho más Contenido después De esto Me falta hacer El camino del dolor Que estoy pensando En que ese quizás Sea el último Video del juego De la serie Y después Tengo Que hacer Las peleas Contra los Zotes Que están acá En el panteón Che la internet Están dando muy mal O alguien Está entrando Para querer ver Mi transmisión Porque si no No entiendo Creo que Me da tiempo Para curarme Cuando Cae Puede ser Que sea mi internet Igual Pero siento Que durarían Más los cortes Bueno Después Tengo que mirarlo También con el calor Que hace No me sorprendería El móvil No está tan caliente Así que Pensaba Que podía ir Por ese lado Pero Dejame en paz Sly Ah Yo sabía Venía a hacer El movimiento Que me gusta Ah Mirá Cuando lo esquivan Así Es como que No hace La rueda Giratoria Ahora sí Ah Eso fue Mara mía Bueno Vamos a aprovechar A curarnos Ah No tengo Alma Como pueden ver La pelea No es tan difícil O por lo menos Yo ya le hice Tantas peleas A Sly Que Medio que ya me la sé De memoria Pero Todos los ataques Se resuelven En tener paciencia Y medirlos bien Si medís bien La distancia Ya Lo tenés O sea Es una de esas peleas Que casi que el dash No hace falta En todas las peleas El dash Es una herramienta Pero me parece Que en esta Puntualmente Es casi que la podés Hacer caminando Sin mayores inconvenientes O sea Obviamente Si sos un streamer Que hace no hits Fat roll Soul level 1 Dark souls O cosas así Y no haces roll Y qué sé yo Y decís Bueno Esta pelea Debe ser un chiste Para esa gente Para mí Que soy un simple mortal No funciona así Eso Por viva Por gila Como dije antes Tuki Ah mira Pensé que iba a hacer Pensé que me iba a cargar Ahí Como eso Eso Ah me quedé sin alma Ok Le pegué a ella Y le pegué al cosito Al mismo tiempo Estoy muy orgulloso De ese timing Vamos a curar Una Aunque sea una Porque después hay un descanso Después de esta pelea Así que no Dije después Como tres veces En la misma oración Ahí estamos Voy a curarme igual Porque si total Está el descanso Voy a recuperar el alma Así que no hay mucho Que perder Que cortar Así que Vamos a aprovechar eso Tengo una Tengo ganas de prender El aire acondicionado Quizás ahora lo haga No estoy con aire Estoy loco Estoy mal de la cabeza Igual Pero estuve con problemas Estoy ando En general En el departamento Con problemas de electricidad Me aparecen unos cortes Medio random Y literal La palabra random Que capaz a veces Es en un lapso De No sé Dos semanas O a veces Estoy seis meses Sin que se corte la luz Pero de golpe se corta Y estoy intentando Reducir un poco El consumo O por lo menos Las cosas que están Prendidas al mismo tiempo Y por eso no lo prendí En La esperanza De que ese problema Se reduzca Un poco Ay, mirá Ah, pensé que me iba a pegar Ah, mirá Reaccioné a tiempo Ah, mirá Le hice parry De paso Bueno, estoy manejando Mejor a los Fantasmitas O reaccionando Un poco mejor No sé qué onda Supongo que el calor Me El calor activa Las neuronas Me parece Bueno No estuvo Para nada mal Me parece que Fue un mucho mejor Intento Que las últimas veces Que le peleé A este jefe A este jefe Mirá donde estás Ahí está Mirá, yo sabía Que eso me iba a pegar Pero bueno O sea, me di cuenta Tarde Y va a volver Porque Bueno Ahí logré Esquivarle Es como que hay Demasiados fantasmitas En pantalla En este momento Bueno Le faltaba Un golpe Pero bueno Nada Se hace lo que se puede Ahora viene Markov O el No Ok Traitor Lord Ah, mirá Como me metió eso Ah, pensé que me lo encajaba De nuevo Contra la espada De la pared Ah, pensé que Iba a hacer otro ataque Y casi me confundo No Eso fue Eso fue medio cualquiera Me avanzó Me hizo un paso Porque le pintó Pero bueno No importa Me gusta que esté En la tumba De la hija Ahí de fondo Como que No sé Aún en sus últimos Momentos De locura Tenía algo De cariño Por su propia estirpe O como que es lo último Que mantuvo Como medio cuidándolo También, ¿no? Eso Me confundí de botón Ay, me confundí Estuve muy cerca Lo único que no me gusta De esta pelea Es que no te da Descanso A curarte Bueno, sabía que eso iba a pasar Te da descanso Pero al final De la pelea Ahora es como que no Y si lo Le haces bien el timing En ese momento Cuando se mete bajo tierra Podés llegar a curarte Pero Ahí está Cuando hace esto Creo que puede llegar A curarte Tres o cuatro máscaras Ah, no Bueno Si, tres Ah, bueno Presta el descanso No me preocupa No me acordaba Que estaba acá Me faltan Grim Sote Markoth Fallen Knight Tirano de Almas Fallen Knight Caballero Caído Vasija pura Y después El jefe final Estoy llegando De forma más consistente También de lo que esperaba Más considerando Que estuve hablando Bastante Al principio del video Es más fácil Igual como dije Porque bueno Nada Los jefes Son más sencillos También El truquito ese De tac, tac, tac Es como que Los jugadores De celeste Be like El celeste Me lo pasé Igual O sea Me pareció Me dio pena Que no ganara Juego del año En su momento De hecho Pero Porque además Que un juego Indie Lo nominen así Al lado de No sé Spider-Man Red Red Redemption 2 God of War No me acuerdo No me acuerdo Que más había Pero fue como una votación De decir Ah ok No Celeste Que Ojo eh Me parece excelente El celeste Pero Así que de vuelta Me dio pena De hecho Que no gane Voy a aprovechar A curarme A curarme Esta máscara Aprovechando Ese momento Pero De hecho Me lo pasé Completo Camin me lo regaló Y Un poco Por eso Me esforcé Un poco más De lo que me esforzaría Con otros juegos Me lo pasé Completo Me pasé El DLC También Todo sin usar El modo de asistencia No que No que Piensa que esté mal Simplemente Charlar Pero esto Para decir que Aún así Cuando veo A los tipos En el subreddit Tipo Mandarle a los mods Del celeste Es como que No lo puedo creer Acuérdense Salto Y dash Salto Y dash No es que no pueda fallar Pero Todo puede fallar En esta vida Es la ley de Murphy Si algo puede fallar Lo hará Eh Pero En general Salto Y dash Les permite Esquivar Esos ataques De una forma Relativamente Consistente Bueno Acá Nuestro Archienemigo Ya Ya arranqué La pelea Mal Encima Lo que tiene Un poco Markov Que lo hace Un poco Difícil Un poco Extra Difícil Más bien Porque difícil Ya de por si es Es que El escudo Cada tanto Bueno Las espadas No son difíciles De esquivar Pero el escudo Es medio Random Como que A veces Es como que Vos pensás Que va a ser tal cosa Y gira Y hace otra Bueno Ahí me confundí yo Lo bueno Es que es muy Susceptible Me parece A los hechizos Como pueden ver Lo que pasa es que Me quedé sin vida Sin alma Sin nada El vaso La única Contra que tiene Es que Transpira un poco Y se Y nada Me mojo Pero también Supongo que es El calor Me parece que Cualquier vaso Transpiraría En este contexto A ver No puedo exigirle Al vaso Que no transpire Cuando yo estoy Empapado Esa Esa De vuelta No tengo que estar Tan cerca de Sote Porque pasan Esas cosas Ah mirá Pensé que Me iba a caer encima ¿Quién para? ¿No? Bueno Este es el ataque Más fácil Que tiene Porque Te permite Meterle varios golpes Mirá Yo Normalmente Te vas para arriba Y desapareces Eso es hacer trampa Pelea Qué pelea Que odio Ah Mirá Tiene un montón De vida No se cae más O hace esas cosas De Te cancelo El ataque A último segundo Mirá Si me llevo A curar dos Me llevo a curar dos Perfecto Estaba en uno O sea Ahora ya se baja fácil Pero No voy a llegar A curarme las tres Pero bueno Casi me termino la run Es lo que dije La otra vez O sea Sote Tranquilamente Te puede terminar la run Y no es No es que sea La pelea más difícil Del juego Pero Es tan random A veces Que tranquilamente Te puede terminar El panteón Por sí sola Bueno Las piedritas Que caen Siempre van a ser Mi karma No hay forma De evitarlo Esto Mirá Vamos a aprovechar Esto Bueno Y ahora Que hace esto Vamos a aprovechar A curarnos Estaba revisando A ver si caían Las piedras Para evitarlas Eso Me confundí Ay Bueno Las piedras Por lo menos Hacen uno solo De daño Así que No es tan grave De vuelta Dos de esto Y le pegan Un poco Vienen acá Mirá Yo sabía Que eso Me iba a pegar Pero bueno Ay Mirá Como me cayó Encima No No Estuve Estuve lejos Igual Porque de esto Después me faltaba Todavía Grimm La vasija Pura Y Absolute Radiance O absoluto Radiante O como sea el nombre En castellano No me importa Bueno Un intento más Espero El caballero caído Soy yo Al final Al final Del día Espero que les haya gustado Déjenme un like Si es así Déjenme un comentario Cualquier cosita Y nos vemos La próxima Chau chau